Son las tres horas con 42 minutos. Hace instantes teníamos el contacto con el ministro de defensa, hablaba sobre la situación, ha bajado el nivel de los incendios registrados en cinco municipios en el departamento de Santa Cruz. Noticias positivas porque se está trabajando de manera coordinada a través de la activación del comando de incidentes. Eso en cuanto al trabajo operativo, pero también existen críticas para quienes politizaron este suceso, estos incendios forestales. Estamos hablando de las críticas que se suman a Carlos Meza. Llegó a este lugar, pero solo con su cámara fotográfica y no con ayuda. No sé, pues no ha llevado nada, simplemente ha llevado sus fotógrafos para querer ganar más adeptos. Yo creo que más bien ha sido al revés porque todo el mundo está criticando esta acción ya que se está haciendo política con una desgracia de la chiquitanía. Generalizada ha sido la crítica de la visita a Roboré del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Meza, quien expresó sobre los grandes incendios que afectan al departamento de Santa Cruz, que el gobierno reaccionó tarde y mal y sin un plan estratégico. La verdad que yo ayer lo dije, no debemos hacer política, ni hacer memes, ni en las redes sociales. Yo creo que así no se gana voto, con la desgracia que están pasando en nuestros bosques, nuestros animales, nuestra gente. Esto es repudiable desde todo punto de vista. Es más, nosotros, yo no soy del partido del gobierno. Hemos hecho una pausa ya en el tema de la campaña en San Ignacio de Velasco y la chiquitanía. Se está haciendo campaña, pero para ayudar a esta gente. Santa Cruz vive una severa crisis ambiental por enormes incendios, que hasta el domingo 18 han destruido 471 mil hectáreas de bosques y pastizales. La AVT advirtió que 12 comunidades se encuentran en peligro. Está en campaña, pues, el hombre, ¿no? Como todos, unos con más sinvergonzura que otros, ¿no? Aparecen. Interesante fuera que los políticos en general asistan apoyando con agua, con los elementos que requieren estos compatriotas que están luchando en contra de los incendios y que están haciendo su trabajo varios silenciosamente, ¿no es cierto? Por lo demás, no me merece mayor valoración. Juzgue al ciudadano y saque su conclusión. Es una muestra de cómo los viejos políticos utilizan hasta las tragedias para sacar beneficio propio. Creo que ir a hacer show en esta circunstancia es faltar el respeto a lo damnificado. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costaza, criticó la visita del candidato a las zonas afectadas por los incendios en Roboré, porque dijo solo busca un falso protagonismo en tiempos electorales.